¡A toda velocidad voy a andar! ¡Alto! ¡Aquí no puedes patinar! ¡Me detendré! ¡No me quiero resbalar! ¡Oh, oh! ¡Esto no me va a gustar! Tu letrero no debes olvidar. Mi camino voy a continuar. Las escaleras incorrectas voy a subir y no me lo podrás impedir. Esto me empieza a desesperar. Cuidado que pronto te voy a atrapar. Rápidamente me he cansado. Creo que mi plan ha fracasado. Ahora por las escaleras voy a subir. Continuaré. No me puedo rendir. Muy fuerte me he golpeado, pero algo interesante he observado. Una gran idea he tenido. El león estará muy sorprendido. Este botón voy a apretar. A correr tendré que empezar. La velocidad ahora voy a aumentar. Mucho me tendré que esforzar. ¡Ah! ¡Ya me estoy cansando! Creo que me iré bajando. ¡Esto sí que me ha divertido! ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? Me rindo. Estoy agotado. Al piso al fin he llegado. El patín no logro alcanzar. El malvado guardia lo va a robar. ¡Al guardia tengo que atrapar! ¡A la alberca nos vamos a aventar! ¡Genial! ¡Esto nos va a encantar! A la parte profunda vamos a llegar, pero creo que tú no podrás pasar. Creo que un rato voy a nadar. ¡Pero yo también quiero entrar! ¡Al lado profundo intentaré llegar! ¡Ah! ¡Muy profundo! ¡No debí intentar! Te dije que aquí no debes estar. Bueno, a la pelota voy a jugar. ¡Este juego me está encantando! Cerca de la alberca voy caminando. Por aquí me gusta caminar. ¡Es muy lindo lugar! ¡Mi arete en la alberca va a quedar! ¡Por el arete me voy a aventar! ¡Está muy profundo! ¡No te debes meter! ¡El arete yo voy a recoger! ¡Al fondo de la alberca estoy llegando, pero sin aire me estoy quedando! ¡Al fin puedo respirar! ¡Algo más habrá que intentar! ¡Una gran idea me va a llegar! ¡A este pececillo voy a liberar! ¡Como casco la pecera voy a usar! ¡Y ya mucho aire voy a bombear! ¡Genial! ¡Por fin lo voy a alcanzar! ¡Mucho me voy a cansar! ¡Oh no! ¡El aire se me va a acabar! ¡A mi hijo tengo que rescatar! ¡Rápidamente debo bombear! ¡El aire va a regresar! ¡El arete por fin voy a agarrar! ¡Y a la niña se lo voy a entregar! ¡Parece que más letreros debo agregar! ¡Espero que ya no se les ocurra pasar! ¡Así ya no nos hundiremos! ¡Al fin la alberca disfrutaremos! En las nubes deben dejar de jugar. Al mundo ya tendrán que bajar. Sus mamás sentadas van a esperar. ¡Rápido sus estómagos deben llegar! ¡Una hermosa carriola he traído! ¡Esta fantástica cama he conseguido! ¡Genial gato! ¡Eso es fabuloso! ¡Vas a ser un padre maravilloso! ¡Con los gatos queremos estar! ¡No! ¡Trapa no debe nacer! ¡A su madre deben escoger! ¡Entonces ya no quiero bajar! ¡Aquí en las nubes me voy a quedar! ¡Sé que no nos lograrás atrapar! ¡A nacer no nos puedes obligar! ¡Me están empezando a desesperar! ¡De alguna manera los debo sacar! ¡A las mamás con cajas cubriré! ¡Y un divertido juego haré! ¡Sus ojos ahora voy a aventar! ¡Ahora su mamá deben seleccionar! ¡Los niños ahora van a escoger! ¡Y en las cajas van a caer! ¡Los niños ya han aterrizado! ¡A las barrigas finalmente han llegado! ¡El corazón de los niños ha elegido! ¡Cada uno a su madre ha escogido! ¡A mi hijo voy a sorprender! ¡Al fin los refrescos voy a obtener! ¡Hola hijo! ¿Te he sorprendido? ¡El refresco te hemos prohibido! ¡Un refresco me voy a tomar! ¡Y el estómago se me va a inflamar! ¡El botón ha salido volando! ¡Ahora los refrescos me estoy llevando! ¡Qué triste! ¡Esto me va a decepcionar! ¡Al invernadero voy a entrar! ¿Qué haces? ¡Esto me va a extrañar! ¡Ya verás! ¡No hay tiempo de explicar! ¡Las latas en la tierra voy a colocar! ¡Ahora un refresco te voy a dar! ¡Genial! ¡Al fin lo podré saborear! ¡Pero algo extraño va a pasar! ¡Ah! ¡Qué rayos está pasando! ¡Esto me está impresionando! ¡No! ¡El refresco no debes beber! ¡Ahora qué va a suceder! ¡Una rica sandía estoy bebiendo! ¡Genial! ¡Esto me ha sorprendido! ¡Ahora una piña voy a agarrar! ¡Vamos! ¡La tienes que probar! ¡Increíble! ¡Esto me ha encantado! ¡El refresco en las frutas ha quedado! ¡Algo muy genial has inventado! ¡Mucho refresco hemos tomado! ¡Con otra piña voy a disfrutar! ¡De verdad esto me va a encantar! ¡Esto sí que nos ha divertido! ¡Pero algo extraño ha sucedido! ¡No! ¡Nos estamos inflando! ¡Qué rayos estoy mirando! ¡No podemos parar de flotar! ¡A mis hijos tendré que rescatar! ¡Qué calor! ¡Agua debemos tomar! ¡Al tanque de agua pueden pasar! ¡Ahora el grifo abriré! ¡Y la sed del dragón saciaré! ¡El agua en sus bocas va cayendo! ¡El agua en el tanque va disminuyendo! ¡El agua se ha acabado! ¡Y el hipopótamo se ha molestado! ¡La cubeta de agua se ha derramado! ¡Y un monstruo de barro se ha creado! ¡¿Quién me ha despertado?! ¡Esto sí que me ha enojado! ¡El sol muy fuertemente ha brillado! ¡El monstruo de barro se ha secado! ¡Una nube en el cielo está flotando! ¡Mucha agua está derramando! ¡Del suelo la cubeta recogeré! ¡Y mucha agua recolectaré! ¡El tanque necesito llenar! ¡Pero la malvada nube se va a negar! ¡Sobre el monstruo agua echaré! ¡De nuevo a la vida lo traeré! ¡El sol de nuevo lo va a cocer! ¡Con el paraguas lo voy a proteger! ¡A esa nube necesito llegar! ¡Pero no sé cómo lo voy a lograr! ¡El favor al león le devolveré! ¡Unas alas de barro le daré! ¡Alrededor de la nube volaré! ¡Y muchas cosquillas le haré! ¡La nube se ha carcajeado! ¡Muchísima agua ha soltado! ¡En el tanque el agua vamos a recoger! ¡Al fin el hipopótamo podrá beber! ¡La tormenta va a continuar! ¡A ese gatito tengo que ayudar! ¡Por la ventana voy a escapar! ¡Pero mamá no me va a dejar! ¡Al gatito tenemos que dejar entrar! ¡Llegó la hora de almorzar! ¡Una rica paleta te voy a dar! ¡Muchísimo la voy a disfrutar! ¡El gato una máquina recibió! ¡Ahora mucha comida se sirvió! ¡Demasiada comida ha salido! ¡Por todas partes se ha esparcido! ¡El pobre gatito ha engordado! ¡Pero una gran idea me ha llegado! ¡Toda la comida recogeré! ¡Ahora al gatito ayudaré! ¡Al ratón metálico estoy controlando! ¡Y el gatito se está esforzando! ¡Al ratón está cazando! ¡Y de peso está bajando! ¡Esto es muy divertido! ¡Pero el gatito ha desaparecido! ¡Al gatito tengo que encontrar! ¡Pero detrás del sillón algo va a apestar! ¡Llegó la hora de limpiar! ¡Estoy terminando de contar! ¡A mis amigos voy a buscar! ¡Muy alto mi dron va a volar! ¡Y desde el cielo los voy a encontrar! ¡A todos mis amigos he encontrado! ¡Poco trabajo me ha costado! ¡Los encontré! ¡El juego va a terminar! ¡Busquemos que otro juego jugar! ¡En mi pantalla voy a observar! ¡En un gancho el dron se va a atorar! ¡Rápido! ¡Lo puedo explicar! ¡Con la grúa mi dron puedes bajar! ¡Claro león! ¡Te voy a ayudar! ¡Cuervo malvado! ¡Debes regresar! ¡No podré descansar hasta ese nido alcanzar! ¡Muy alto el nido está! ¡Pero este árbol me ayudará! ¡Mi dron voy a recuperar! ¡Yay! ¡Oh, oh! ¡Ahora me debo ocultar! ¡El pájaro da un grasnido! ¡Un helicóptero ha aparecido! ¡El helicóptero me ha salvado! ¡El pájaro se ha retirado! ¡Otro helicóptero va a aparecer! ¡El pájaro no sabe qué hacer! ¡El pájaro se está mareando! ¡Ahora podré ir escapando! ¡Aquí la historia va a terminar! ¡Pronto nos volveremos a encontrar! ¡Alguien en las cajas se ha escondido! ¡Somos nosotros! ¡Eso fue divertido! ¡Esta caja extraña tengo que abrir! ¡Una papelera de reciclaje va a salir! ¡Un gran puntero ha llegado! ¡Y en la papelera me ha tirado! ¡Ahora yo esta misteriosa caja abriré! ¡Y un nuevo amigo encontraré! ¡Pero muchos más están llegando! ¡Todo el cuarto están llenando! ¡Al fin mi turno va a llegar! ¡Un monstruo me va a tratar de asustar! ¡Pero ahora yo voy a gritar! ¡Y el monstruo se va a marchar! ¡De estas criaturas necesito escapar! ¡Y a mis amigos debo encontrar! ¡¿Qué? ¡Esa caja se está moviendo! ¡Ahora muchas cajas me están cayendo! ¡Esta primera caja abriré! ¡Y a un pequeño fantasma liberaré! ¡La siguiente caja estoy revisando! ¡Solo hay un maíz bailando! ¡Muchos emoticonos he encontrado! ¡Ahora un búho he observado! ¡Ah! ¡El búho me está raptando! ¿A dónde lo estará llevando? ¡El olor del pan está viajando! ¡Y a mi amiga estoy encontrando! ¡El delicioso pan estoy masticando! ¡Pero en la caja algo está pasando! ¡Ahora la caja se ha caído! ¡Y un monstruo cúbico ha salido! ¡El monstruo nos va a alcanzar! ¡A los superhéroes va a aplastar! ¡Más rápido tenemos que escapar! ¡Tal vez esa caja nos pueda ayudar! ¡Muchas pelotas hemos sacado! ¡Y el monstruo se ha resbalado! ¡Muy fuerte se ha golpeado! ¡Qué bonito diamante he encontrado! ¡Pero alguien me lo ha robado! ¡A la ladrona he atrapado! ¡El diamante hacia la lava ha rodado! ¡Mi látigo tendré que usar! ¡Y al diamante voy a salvar! ¡Genial! ¡Al diamante he salvado! ¡Pero con una estalactita he chocado! ¡El diamante al fin he recuperado! ¡Dámelo! ¡Yo lo he hallado! ¡Nuestra cueva debemos proteger! ¡A los ladrones hay que detener! ¡Sus bocas ahora han cerrado! ¡Mis manos se han congelado! ¡Auch! ¡Mi pata se ha chamuscado! ¡Nuestro objetivo hemos logrado! ¡La hora del almuerzo ha llegado! ¡Esta pizza caliente voy a devorar! ¡Yo estos helados voy a disfrutar! ¡Con cuidado la comida voy a evitar! ¡Una rebanada de pizza voy a tomar! ¡Atrápala! ¡Te la voy a pasar! ¡Genial! ¡Esta pizza me va a servir! ¡Un barrote de hielo voy a derretir! ¡El cono de helado voy a atrapar! ¡Y con él al fin me voy a liberar! ¡Perfecto! ¡El diamante voy a agarrar! ¡Estas pistolas nos pueden ayudar! ¡Las escaleras hemos subido! ¡Pero los dragones no han podido! ¡Genial! ¡Al fin nos hemos salvado! ¿Y el diamante dónde ha quedado? ¡Mi diamante me debes devolver!